de la historia de la renovación en ese sector de Madre de Dios en Recreo y escribieron una historia, hoy tú y yo estamos continuando esta historia queridos hermanos, miren al que está al lado mirenlo y ahora, ahora haganle la pregunta y dígale ¿tú quieres seguir escribiendo esta historia? ¿quieres ser parte de esta hermosa historia? querida familia, estamos celebrando los 50 años que ya fueron pero lo más lindo es que estamos comenzando a escribir los próximos 50 años lo único que les pido que esta historia sea escrita con la letra del amor no con la letra del mal genio no con la letra del orgullo que la gente que viene al santuario y quiera pasar por acá digan miren como se ama ¿amén? depende de ti esta segunda historia aquella historia que le va a quedar a mi hijo, a la Agustín sea una historia llena, llena de amor perdónenlo si habíamos fallado en algo en esta primera tarde en esta primera de la tarde lo único que les puedo decir es que todos lo hemos hecho en el amor y por el amor bienvenido, queridos hermanos el Señor lo bendiga muchas gracias hermano Pablo un aplauso más fuerte para el Señor porque el Señor es el que impide la historia junto a nosotros es Él el que nos inspira con su Espíritu Santo el que nos dio este gran regalo para poder servir para poder orar entonces hermano Pablo me suena que usted tiene algo de información más algo muy muy importante queridos hermanos pongan mucha atención vamos a ir de la mística a la mástica mástica algo que nos caracteriza a los carismáticos miren importante van a haber muchos salones donde van a repartir la comida la cena los hermanos que están en el seminario en el seminario que atrás dice filo profe ellos tienen que dirigirse al seminario donde ustedes alojan ahí hay un comedor y ahí van a cenar los hermanos que están en el seminario muy bien a los hermanos que están en el santuario en el santuario hay tres salones tres el primer salón del santuario es la casa vieja y esa casa es donde en la mañana algunos tomaron cafecito es los hermanos que están en el sector de alojando que dice sector galería algunos hermanos que dicen sector siberia o sector patio esos hermanos más los hermanos que están en la casa de guardia van a cenar en la casa vieja donde van a cenar en la casa vieja que van a cenar ahí los que están en la casa vieja más los de guardia los hermanos de la casa nueva los hermanos de la casa nueva levanten la mano los hermanos de la casa nueva muy bien los hermanos de la casa nueva más los hermanos de la casa santa maría que son trece matrimonios, van a cenar en la Casa Nueva. ¿Dónde van a cenar? En la Casa Nueva. Muy, muy bien. Y por último, los que están y se han portado mal y lo han mandado a la Casa de los Carabineros. Levanten la mano de los Casas Carabineros, por favor. Ya, los que están en Casa Carabineros van a cenar en Casa Carabineros. Muy bien. Y por último, los de Casa Cordillera. A ver, levante la mano a los de Casa Cordillera. Son los que la han pasado más mal porque todavía no pueden llegar a su casa. Los hermanos de Casa Cordillera, sí, pero a la noche van a estar durmiendo mirando toda la bahía de Valparaíso. Los de Casa Cordillera van a cenar en Casa Nueva. Casa Nueva. Ya. Espero que funcione. Yo lo libre. Así es. Vamos, confiemos. Confiemos en el Señor. Ven, hermanos míos, una última cosa por este momento. Vamos a ir a cenar y nos reencontramos aquí mismo. Ya. A eso de las nueve de la noche para poder vivir la primera eucaristía de este encuentro. Bien. Así que vamos ordenadamente cada uno al lugar que le corresponde. Nos saque la foto.